Así es, nuevamente buenos días compañeros, en efecto, bueno, hemos dado persecución prácticamente cuando a estas emprendedoras que habíamos entrevistado en un principio abajo del D1, se sitúan ellas, pues han sido ya desalojadas y las han sacado a la calle, las han sacado aquí al portón principal. Señora, ¿cómo reacciona? ¿Qué va a pasar con sus ventas este día? Pues será que lo voy a dar a los mismos guardias aquí. Lamentable, ¿verdad? Así es. Por uno pagan todo. Así es. Entonces, ¿qué les han manifestado a las autoridades? No, que no hay permiso de vender adentro, pero vamos a ver qué vamos a hacer. Imagínate, grande inversión la que usted ha realizado, se ha puesto aquí afuera a ver si alguien le puede comprar. Así es. ¿Qué es lo que usted usualmente vende? Son empanadas de pollo, de leche y donas. También vemos por acá frescos. ¿Usted, señora, es la que vende los frescos naturales? Yo fresco. ¿Usted también? Bueno, ¿usted también nos había manifestado algo? Vamos a acercarnos porque les habían prometido unos puestos, según lo que nos dicen por acá. Señora, aquí fuera de cámara, no le estamos enfocando. Solo para que converse conmigo lo mismo que me había dicho en un principio. Bueno, vamos a acercarnos. Sabemos que a veces ellos se sienten un poco intimidados por lo que está pasando en la universidad. Pero también a ustedes les han prometido unos puestos. ¿Es así? Sí, es. ¿Qué les han dicho? Pero se los han prometido por parte de las autoridades de la universidad, o sea, de los guardias de seguridad. Bueno, Roger Aguilar, que es el director, él fue el que me dijo que me iba a dar el puesto. Pero, vamos a ver. ¿Están confiando, verdad, de que así sea? Confiando que así sea. Bueno, esto es el inicio, compañeros, lo que podemos informar de lo que se está empezando a desarrollar desde adentro de la máxima casa de estudios, cuando ya hemos podido observar que se están realizando, por decirlo de alguna forma, operativos. Y así, poco a poco, van trayendo a todos los vendedores ambulantes hasta este sector por la orden que se ha brindado y las denuncias que han llegado también sobre que es debido a que varios están involucrados también en la ola de violencia que viven los estudiantes, según las denuncias de algunos estudiantes, ¿verdad? Hay que aclarar eso. Pero sabemos que también hay personas luchadoras como estas señoras que estamos viendo que lamentablemente tienen que pagar los platos rotos. Si no tienen consultas, retornamos con ustedes a estudios principales y quedamos pendientes también de la convocatoria de los estudiantes al interior de la casa de estudios.